Por supuesto, pero de inmediato tenemos que hablar sobre lo que está ocurriendo con la pandemia en nuestro país y esta variante del Omicron que se ha encontrado ya de manera oficial, más de dos casos en el Perú. Es la VA.2 y le explicamos de qué se trata esta subvariante de Omicron en el Perú. VA.2 es la nueva versión de Omicron más contagiosa que acecha a la capital. Al día de hoy contamos con tres casos que se asocian al sublinaje VA.2 de Omicron. El resto de casos de Omicron se asocian principalmente a VA.1 y a VA.1.1. Son los otros dos sublinajes que realmente son los mayoritarios. La Universidad Peruana Cayetano Heredia fue la encargada de reportar el tercer caso. Sin embargo, los dos primeros casos se presentaron en una familia de Lima Este. Se trata de una madre de 91 años y su hijo de 61 años. Pese a los años y a la irresponsabilidad, ambos se encuentran bien. Son personas que no han sido vacunadas. Las personas no presentan complicaciones, al menos de momento, y están siendo monitoreadas. Muy probablemente sigan el mismo patrón de infección de otras personas que también presentan infección por la variante Omicron. Tomando en cuenta estos tres casos, ¿la VA.2 debería preocuparnos? Lo que se ha determinado a nivel mundial es que VA.2, este sublinaje, se disemina mucho más rápido. Tiene una capacidad mayor de infección. La variante Omicron en general se ha demostrado por todos los países en los que se ha diseminado que, digamos que escapa un poco a la vacunación, pero no quiere decir que le escapa del todo y esto no quiere decir que la vacuna no sirva. A la fecha, en el mundo se reconocen cuatro linajes descendientes de Omicron, denominados VA.1, VA.1.1, VA.2 y VA.3, de los cuales VA.1 es hasta el momento el más frecuente en la base de datos internacional. Por ahora se desconoce si VA.2 podría representar un problema para los sistemas de salud pública en el mundo. A parte de su mayor transmisibilidad, no existe evidencia que esté asociado a más hospitalizaciones, muertes o mayor escape inmune comparado con la variante Omicron original. Recibimos esta noticia cuando Lima y Callao dejaron el nivel de alerta alto para pasar al nivel de alerta moderado. Rapidito, así de inmediato, no le quitamos ni un segundo al gran Bruno Cabal.